¿Qué tal amigos? Bueno, vamos con la reacción de Antonio Abid Flores y la reacción también de Marta Riesco porque creo que una vez que se mete en bucle, uff, es difícil sacarla de ahí. Es decir, nadie está comentando nada sobre ella, solamente los tuiteros, tuiteras, que ya sabéis que bueno, están siempre pisoteando su imagen. Es verdad que hay un buen trabajo en el sentido de que la bolsa coincide y que pudieron estar juntos, pero de ahí a que Marta Riesco al día siguiente vuelva otra vez a entrar en brote, por mucho que a ella le moleste esta palabra, que no significa que esté loca, es una forma de hablar vulgarmente, evidentemente pues al día siguiente se hace caso a este tipo de cuenta y le da voz, al final lo único que hace es meter la pata. Y bueno, si ella mete la pata por sí misma para en su primera persona yo lo entiendo, pero si es para hacer algo que se supone que tú has visto Antonio Abid en privado y tú lo que ha sucedido en privado, lo que has hablado con esa persona en privado que me parece que habéis sido pareja hasta hace poco y tú ahora lo divulgas, hombre, yo creo que eso debería quedar entre vosotros dos. Independientemente de que acabéis bien o mal, yo creo que eso debería de quedar entre vosotros dos y las conversaciones que hayáis tenido creo que debería haber quedado en la más íntima privacidad, pero bueno, ella lo publica y tal y cual, ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? Bueno, vamos a verlo y vamos a ver la reacción y qué es lo que ha sucedido porque Marta Riesco de una forma indirecta acusa a la relación que ha tenido con Antonio Abid como si fuera un psicópatas, como si fuera una relación tóxica. Que una relación tóxica está ahí de acuerdo, pero poco más que le ha llamado psicópata, uff, y todo esto después de habernos dicho, porque claro, si esto lo subes tal cual, bueno, vale, sube un libro, una historia con un libro que trata de un amor con un psicópata, de acuerdo, pero si primero nos sube la historia como diciendo no seas pesado, no que voy a volver contigo, es un poco como, ¿qué estás queriendo decir, Marta? ¿Qué estás queriendo decir? De forma indirecta, ¿vale? Yo no la acuso de nada, pero de forma indirecta a mí me da la sensación de que lo está acusando de cosas muy graves, ¿no? Bueno, vamos por parte, ¿vale? Ojalá la gente que va diciendo que no hay retorno públicamente, esto lo dijo Antonio Abid en su canal de YouTube, de verdad dejase de intentar volver contigo. ¿De verdad dejase de volver contigo? ¿Qué pasa? Que claro, no se entiende, dice Marta, no entiendo cómo si públicamente no quieres volver conmigo, ahora de repente intentas volver conmigo, ¿no? Cuando estás rehaciendo tu vida, porque estás saliendo con sus amigas, estás haciendo la operación esta buenorra, y bueno, la vemos activa y bien, ¿no? Tal y cual, intentando arreglar el tsunami que ha creado en ti y en tu entorno, querer llamar a alguien no es llorar pidiendo nuevas oportunidades, querer llamar a alguien es dejar que siga su camino, como diciendo, déjame ya en paz, deja que siga mi camino cuando sabe que la has herido para siempre, ¿no? Bueno, esta es la información de Marta, yo no digo ni que sea verdad ni que sea mentira, ya esto, evidentemente, si se quiere pronunciar Antonio Abid, que sí que es verdad que me parece lo suficientemente grave, no tanto esto, esto ya no le echaría ni cuenta, pero sí cuando después de esto mete la siguiente información, sinceramente, a mí ya me chirría, ¿vale? Esto es dañar de forma indirecta a la otra persona. Después de la historia que ha puesto, poner, Amor Cero, es mi libro de cabecera desde hace algún tiempo. Y luego lees la sinopsis, te quedas flipado, ¿no? Amor Cero, narra la historia, la experiencia que suele sufrir quien forma pareja con una personalidad psicópata, en este proceso, experimentado por muchos seres humanos con enorme dolor e incluso desesperación, será un amor desprovisto, de contenido real, con niveles nulos de empatía, cariño, aceptación o incluso respeto por el otro. No es verdadero amor, sino depreciación emocional y psicología. Si bien son legión los individuos aparentemente normales que en realidad presentan alguna modalidad de las denominadas personalidades psicópatas, como pueden serlo el jefe, el compañero de trabajo o el vecino de al lado, el caso se vuelve verdaderamente inquietante y problemático cuando uno de esos psicópatas se convierte en tu pareja. Se inicia allí un proceso de destrucción y vampirización implacable, donde son socavadas las bases psicológicas de la víctima y del cual es muy difícil liberarse. Poco a poco la vida se destruye hasta transformarse en un infierno muy pocas veces comprendido por los demás. El libro aporta recursos fundamentales para evitarlo o salir de ello. El objetivo final es conseguir la rehabilitación de la inocencia y de la sonrisa perdida por la víctima. Es decir, ella se está tratando como si fuera una víctima o nos está enseñando, mostrando como si ella fuera la víctima de la relación y como si hubiera tratado con un psicópata. Es lo que da a entender, evidentemente. Yo no digo ni confirmo nada. Yo no confirmo que Marta Riesco esté llamando psicópata Antonio David. Sí, pero sí que es cierto que estás jugando con esa fina línea en la cual, después de una historia de Instagram en la cual tú estás acusando a Antonio David de que te ha pedido una segunda oportunidad y que te deje espacio y te deje respirar y te deje caminar libre, que estás rehaciendo tu vida y te deje de tantas lágrimas, evidentemente después subes esto y lees esta sinopsis. Cuando tú estás diciendo que últimamente este es tu libro de cabecera por tus circunstancias, pues evidentemente estás dando a entender cosas bastante feas sobre Antonio David, ¿no? Para alcanzarlo, sus páginas rebosan de un contenido informativo especial para todo aquel que quiera prevenir o incluso curarse de las heridas que le infligió una pareja tóxica. Bueno, es decir que la relación ha sido tóxica, pero yo creo que ha sido tóxica pues porque uno tiene sus problemas, ella lo suyo, pero aquí para mí, sinceramente, el 80% de la relación problemática ha venido por parte de Marta, ¿no? Evidentemente pues Antonio David también tendría su parte de culpa y le pongo un 20 o un 30% porque también ha tenido sus trabas en el sentido de que al final tiene sus hijos, tiene su trabajo, vive en Málaga y no ha podido ser todo tan idílico como ellos hubieran querido o nos enseñaban en su momento, ¿no? También describe las señales para poder identificar tempranamente a una persona, una personalidad psicópata de ese baile con el demonio. Uno puede solamente librarse desde la información y el conocimiento especializado que aquí se ofrecen, ¿vale? Bueno, esta sería la sinopsis del libro Amorcero. Y vamos con lo último, vamos con lo último, mi gente, vamos a ver qué tal. Bueno, esta es la reacción de Antonio David a todo lo que está sucediendo. Él pues no suele subir nada de nada, no sé el que sea algo del canal y muy rara vez pues suele subir algo de cositas que le gustan. En este caso pues sube esto de Picasso en tus ojos. Entiendo que ya esto de Picasso, no sé, me imagino que es de Málaga, me imagino que ya está en Málaga como dando a entender que, bueno, ya está allí y que su respuesta es esa, que está en Málaga y que no va a hablar del tema, ¿no? Esa es la sensación que yo tengo, ¿eh? Es la sensación que yo tengo, que yo creo que no va a hablar del tema. Queda el tema por zanjado. Es verdad que cuando subió esto no había subido todavía Marta Riesco la historia en cuestión del libro del psicópata, con lo cual entiendo que eso sí le puede molestar. Entiendo también que va a ser caso omiso, si es listo creo que va a ser caso omiso. Y por supuesto yo que él ni siquiera la llamaba, yo que él, que él haga lo que quiera, ni siquiera la llamaba para reclamarle, oye, tú que has puesto en la historia de Instagram o que has dicho, porque eso, bueno, es capaz de, bueno, grabarte la conversación, luego transcribirla, que me ha acosado, que me ha llamado riñéndome, en fin. Sinceramente, es una persona que cuanto más lejos mejor. Yo en el momento que una persona con la que yo hablo transcribe mi conversación, como persona no tiene ningún valor, y a no ser que, bueno, sea necesario porque te están tumbando, te están tirando por tierra algo, evidentemente siempre hay una justificación. Pero en este caso, Marta Riesco no necesita hacer esto. Si está haciendo esto es para hacer daño y punto, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo. Me gustaría que dejase vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente. Saludos.